Mátame si eso prefieres Pero primero prueba mi amor Y sabrás que soy sincero Al entregarte mi corazón Tu mirada y tu sonrisa Prende la llama de la pasión Que aniquilan mis tristezas Y vuelve loco mi corazón Pero al ver tu indiferencia Mis ojos tristes quieren llorar Y es que a ti te han lastimado Y tienes miedo volver a amar Sin tu amor nada es posible Voy tropezando pensando en ti Solo tú tienes la llave De mi porvenir Y adiós encomiendo mi alma Si de tus labios me niegas tu amor ¿Ya para qué quiero la vida Si no tendría tu amor? Si no tendría tu amor Nada es posible Voy tropezando pensando en ti Solo tú tienes la llave De mi porvenir Y adiós encomiendo mi alma Y adiós encomiendo mi alma Si de tus labios me niegas tu amor ¿Ya para qué quiero la vida Si no tendría tu amor?